que se titula la gracia igual a libertinaje es la gracia sinónimo de libertinaje ya hemos estudiado como cuando no comprendemos y entendemos la doctrina de la gracia que está plenamente establecida en la biblia nos podemos ir a los extremos al no entender que la salvación nos es dada por gracia por medio de la fe que es un regalo entonces queremos añadirle buenas obras para ganar la salvación lo cual es imposible o para mantenerla porque al considerar que que yo tengo que hacer buenas obras para recibir el favor de Dios entonces le añado buenas obras a la gracia y saben una cosa esto no es bíblico no se puede añadir buenas obras a la gracia y caemos en un legalismo que es añadir nuestras buenas obras para tratar de complementar la obra que Jesús hizo en la cruz del calvario y eso es imposible y ese es un extremo entonces cuando alguien llega a ese extremo de legalismo llegan a creer con versículos sacados del contexto que la salvación que Dios nos regaló es algo que no está muy endeble que no está segura y que se puede perder pero hemos hecho algunas preguntas que voy a repetir otra vez para aquellos que todavía no se afirman en la gracia preguntas como si la salvación se pierde la pregunta es ¿cuántos pecados te hacen perder la salvación? 1, 2, 5, 10, 50 pregunta ¿cómo obtenemos la salvación? respuesta por medio de la gracia por fe por fe por gracia por medio de la fe es un regalo de Dios pregunta si es un regalo de Dios que nos da y obtenemos por fe ¿podrá alguien preservarla por obras? si no la pudimos ganar por buenas obras ¿usted cree que la puede preservar por buenas obras? imposible ok vamos a pensar pierdo mi salvación pregunta ¿y si me arrepiento? pregunta ¿vuelvo a nacer de nuevo? pregunta ¿cuántas veces en mi vida puedo perder la salvación? ¿una? ¿dos veces? 5, 10, 20, 50 pregunta si me arrepiento ¿Dios me perdona? si entonces otra pregunta ¿cuántas veces en la vida puedo nacer de nuevo? ok si yo cuido mi salvación para no perderla todo lo que hizo Cristo en la cruz queda en un hilito de cristal sujeto sujeto a que uno 10, 20, 50 pecados rompan ese hilo y yo pierda la salvación ¿ustedes creen eso? bueno ya hemos hablado bastante es la quinceava enseñanza no puedo regresarme todo entonces ya hemos estudiado los versículos que argumentan los hermanos de buena fe en buena actitud que creen que la salvación se pierde ya hemos demostrado hemos hecho un estudio muy concienzudo y hemos hablado de que esos textos los han sacado del contexto porque son versículos que no hablan acerca de la salvación y mucho menos están insinuando que esta se puede perder entonces ahora vamos a voltear la tortilla ahora agarren la tortilla oaxaqueña agárrenla de este tamaño y volteenla la vamos a voltear la tortilla oaxaqueña ¿si? ¿cuál es el otro lado de este de estos extremos? uno fue el legalismo el otro es el libertinaje y ambos están desechados por la Biblia ni el legalismo ni el libertinaje es algo que Dios ha contemplado en las escrituras para que los cristianos los que somos nacidos de nuevo los hijos de Dios andemos ni en el legalismo ni en el libertinaje ahora para los que creen que la salvación no se pierde acertadamente lo creen dicen una vez salvo salvo para siempre pues esa es una verdad maravillosa ¿cierto? pero yo quiero hacerles algunas preguntas algunos libertinos que se han ido al otro extremo no al legalismo sino al libertinaje de la gracia y la pregunta algunas preguntas son por ejemplo una vez que ya soy salvo ya estoy seguro en Cristo pregunta ¿puedo hacer lo que yo quiera? pregunta ¿puedo pecar a diestra y a siniestra? que al cabo ya la tengo ganada ya no la pierdo pregunta ¿puedo seguir de adúltero? ¿de fornicario? ¿de borracho? ¿de idólatra? y además por si fuera poco tranza y todavía añádele hipócrita ¿puedo seguir con todo eso? ¿por qué no? si ya soy salvo ¿ah? así piensan algunos pastor que no ha leído la Biblia que dice Pablo cuando abundó el pecado sobreabundó la gracia y fíjense como lo entiende esta gente mientras más pecas más gracia o sea abunda el pecado pecas mucho pecas mucho y la gracia siempre sobreabunda y nunca te va a alcanzar tu pecado porque la gracia siempre la la podrá cubrir y quedas libre de tus pecados pregunta ¿podemos hacer entonces cualquier cosa? al cabo ya somos salvos como vino y predicó un pseudoapóstol de Aguascalientes aquí a una iglesia aquí en Guadalajara y dijo en uno de sus mensajes hablando de la gracia precisamente dijo yo puedo salir en este momento meterme con una prostituta y no pasa nada eso dijo uno que se dice ser apóstol ¿qué me dice de una iglesia que ya les pusieron salón de fumadores? la gracia gloria a Dios ¿qué me dice de un pastor que le dice a sus jóvenes muchachos miren pueden irse a los santros tomen pero poquito fumen poquito no pasa nada miren ya la gracia de Dios nos sostiene ¿qué piensan de eso? pues quiero decirles que la gracia llevada al otro extremo ha puesto a muchos en el lado del libertinaje y a esos libertinos que abusan de la gracia yo les hago algunas preguntas por ejemplo ¿fuiste librado y sacado del pecado? ellos dirán sí yo pregunto ¿para que sigas en él? pregunta Jesús se sacrificó en tu lugar aguantó soportó los golpes lo traspasaron lo clavaron le metieron espinas en su cabeza lo escupieron lo bofetearon todo para que tú al creer ya eres salvo sí y ahora tus pecados son perdonados sí y ahora para que nadie te acuse y hagas lo que tú quieras parece que así piensan algunos entonces Cristo murió por tus pecados ¿cuántos creen eso? ya los borró tus pecados pasados sí pero la gracia es tan poderosa para escuchen perdonar mis pecados pasados los presentes y los futuros ¿sí o no? por supuesto que sí pero la pregunta entonces es esta Cristo murió por mis pecados pasados por tus pecados pasados para entonces solaparte tus pecados presentes y solaparte tus pecados futuros ¿será así? entonces sería Cristo ministro del pecado ¿sería Cristo entonces un solapador del pecado? pregunto entonces la gracia es licencia para pecar por supuesto que no sin embargo esto precisamente es lo que argumentan los que dicen que la salvación se pierde dice no usted es de los que cree que no se pierde porque usted entonces va a provocar que la gente haga lo que le dé su gana eso se provoca si no se enseña bien la gracia que viene en la Biblia la gracia de Dios fue para salvarnos de la esclavitud del pecado y por gracia seguir manteniéndonos en fe no nos sacó para meternos al legalismo o dejarnos otra vez hundirnos en el pecado para eso no fue la gracia la gracia fue un favor inmerecido un regalo de Dios pero los dos extremos han hecho mucho daño yo les pregunto a los libertinos a los que dicen que pueden hacer como ese pseudo apóstol yo le pregunto ¿verdaderamente usted ha nacido de nuevo? porque alguien que ha nacido de nuevo jamás puede pensar de esa manera porque su naturaleza se lo impide pero si es naturaleza de puerquito ¿se acuerdan? porque todo es conforme a su naturaleza se dan los frutos de la naturaleza que uno trae si traes la naturaleza caída esos son los frutos si traes una nueva naturaleza vas a dar los frutos de Dios pregunta ¿podrá un nacido de Dios pensar así? pues la respuesta hay dos respuestas una o no ha nacido de nuevo dos o es un ignorante pobre, ciego y desnudo carnal y en cualquiera de las dos están para llorar entonces fíjense la Biblia es un libro que nos habla claramente en contra del legalismo Jesús lo condenó abiertamente con los fariseos ¿se acuerdan? pero también la Biblia es un libro que nos advierte en contra del libertinaje abran su Biblia en la carta de Judas Judas Apóstol está después de Tercera de Juan antes de Apocalipsis y vamos a estudiar esta parte de esta carta ¿están listos? pues se va a poner bueno esto Judas versículo 3 voy a leer dice así amados por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación me ha sido necesario escribirles exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez que ha sido una vez dada a los santos porque algunos han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación hombres impíos escuche que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo vamos a hacer un estudio se le llama exagético porque es frase por frase donde se le extrae todo el contenido y eso es lo que vamos a hacer de estos dos versículos por ejemplo en el versículo 3 ahí hay una urgencia de Judas quien era Judas Judas era hermano carnal de Jesús según Mateo 15 55 ahí dice hermano de Santiago el del epístola también Santiago era era el mayor mayor que Judas y este oyó a Jesús vivió con Jesús no solo cuando eran niños sino lo escuchó predicar escuchó su doctrina escuchó su mensaje pasan los años él es seguidor de Jesús en primera instancia Judas no creía igual que sus hermanos pero llegó un momento en que se convirtieron y creyeron en Cristo como el hijo de Dios entonces en el versículo 3 dice amados por la gran solicitud que significa esta frase tengo una urgencia de prevenirlos acerca de algo que vemos ya que la iglesia desde ese entonces dice Judas está siendo amenazada tengo una urgencia de escribirles hay una gran solicitud que yo tengo para que ustedes no los agarre por sorpresa tengo una gran solicitud de escribirlos acerca de nuestra común salvación que significa nuestra común salvación que la salvación que Cristo ganó en la cruz es común para nosotros para todos los que han creído alrededor del mundo todos los que creemos que Jesucristo es el hijo de Dios y que murió por nuestros pecados derramó su sangre la salvación es común nosotros no involucramos ni a santos ni a vírgenes ni a ni a Pablo ni a Pedro como coherederos o como gente que cooperó en la salvación y que tienen que no, no, no entonces la común salvación es la que Jesucristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario acerca de eso dice Judas yo tengo una urgencia porque les compete a ustedes y hay peligro dijo luego viene otra frase en el versículo 3 dice me ha sido necesario escribirles exhortándolos o sea animándolos motivándolos ¿a qué? a que contendáis ardientemente por la fe esa frase a que contendáis ardientemente es un verbo que en el griego significa defender contender significa defender y es una palabra que se usaba cuando los ejércitos que cuidaban una ciudad se enfrentaban al ejército invasor y estos lo enfrentaban cara a cara recuerden que las guerras en el pasado no eran como los de ahora que lanzan misiles a 20 50 kilómetros y todos los soldados están así nomás apretando botones no en aquel tiempo la lucha contra el enemigo invasor era cara a cara era cuerpo a cuerpo y los que defendían la ciudad con su espada en la mano se enfrentaban cara a cara y miraban el rostro del invasor y miraban su ambición y miraban su maldad que habían venido a despojarlos de sus propiedades de sus familias de sus esposas de sus hijos y ellos tenían que salir a enfrentarse cara a cara con esos invasores eso es lo que está diciendo Judas van a llegar en medio de ustedes los van a tener que enfrentar cara a cara pero necesitan defender cara a cara cuerpo a cuerpo que en este caso que es lo que tienen que defender la fe que ha sido dada a los santos ¿quiénes son los santos? ¿Sampillín y Sampillón? no los santos son todos aquellos que hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo ¿cuántos han sido lavados? entonces es a nosotros nosotros somos los santos ese es el el término que usa la Biblia para los que hemos sido hijos de Dios ahora somos hijos de Dios pues bien dice para que contendáis para que peleéis cara a cara contra el invasor por la fe aquí fe son las verdades del Evangelio son las verdades inmutables son las verdades del Evangelio que son eternas son las verdades del Evangelio que son no negociables que son inalterables la Biblia dice que Jesucristo es el mismo de ayer y el Evangelio y la palabra de Dios fue vigente ayer Jesucristo es el mismo ayer hoy la palabra de Dios sigue vigente hoy Jesucristo es el mismo de ayer de hoy y por los siglos la palabra de Dios seguirá siendo la misma el cielo y la tierra pasarán pero su palabra no pasará entonces el Evangelio es incambiable es inmutable Pablo dijo si a un yo o un ángel del cielo viene y les enseña un Evangelio diferente del que está escrito del que han aprendido está bajo maldición dijo ¿por qué? porque el Evangelio de Dios cualquiera que le quite o que le añade está bajo maldición no le podemos quitar no lo podemos cambiar no lo podemos diluir no lo debemos mochar no lo debemos cortar no, 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 no eso es lo que lo que Judas dice tienen que contender ardientemente pelear contra todos esos argumentos filosóficos tendencias seculares humanistas que vienen a querer filtrarse a la iglesia y van a tener que defender ardientemente con pasión las verdades del Evangelio eso significa versículo 4 Judas da la razón de la urgencia de escribir dice porque ahí está la razón para defender y pelear cara a cara porque algunos hombres algunos han entrado ¿cómo han entrado? encubiertamente ¿a dónde han entrado? a la iglesia mis estimados santos han entrado encubiertamente y esa frase encubiertamente significa en el griego original con disimulo es decir que se hacen pasar por algo que no son traen intenciones ocultas se ponen la piel de oveja pero tienen la cola del lobo y el hocico del lobo pero traen una piel de oveja y se hacen pasar como ovejas a veces de vez en cuando una oveja despistada pues está ahí sentada y se siente un lobo vestido de oveja y sin querer le pisa la cola y quiere ir al baño el lobo y le jala la cola y los han descubierto ustedes mismos pero se meten encubiertamente significa con disimulo significa que se han metido por los lados fíjate lo que dice Jesús no lo busquen yo se los leo voy a leer el evangelio de San Juan en el capítulo 10 no es necesario que lo busquen fíjate lo que dice de cierto de cierto os digo el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas sino sube por otra parte ese es ladrón y salteador aquí está hablando Jesús más el que entra por la puerta el pastor de las ovejas es se acuerdan que dijo Jesús yo soy el buen pastor el dijo yo soy la puerta el que por mí no entrare no será salvo hay un solo camino Jesucristo a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca y cuando ha sacado fuera todas las propias va delante de ellas las ovejas le siguen porque conocen su voz más al extraño no seguirán sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños el versículo 6 dice esta alegoría les dijo Jesús a sus discípulos pero ellos no entendieron que era lo que les decía les pregunto ustedes entendieron o todavía están como los discípulos que habrá querido decir porque Jesús les había dicho yo aquí yo los envío a vosotros como ovejas en medio de lobos eso habla en referencia al mundo pero dentro de la iglesia dice habrá hombres que introducirán encubiertamente herejías destructoras disimuladamente y engañarán a muchos y muchos teniendo comezón de oír se amontonarán alrededor de maestros que los apartarán de la verdad dice Pablo Timoteo entonces esta es la razón hay hombres que han entrado encubiertamente no han entrado por la puerta que es Jesucristo en otras palabras no son nacidos de nuevo no tienen la naturaleza de Dios por lo tanto sus hechos aunque estén en medio de nosotros van a demostrar que no son hijos de Dios y Jesús lo dijo claramente por sus frutos los van a conocer que más dijo algunos han entrado encubiertamente estoy en el versículo 4 dice que la condenación ya estaba esperando no crean que se van a salir con la suya pero luego dice que tipo de hombres dice hombres impíos y también habla de mujeres aquí está hablando del género humano hombres y mujeres si hombres mujeres impíos esa palabra que se tradujo impíos en el griego es la palabra acebes con B grande y significa gente hombres mujeres que actúan en rebelión en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra eso es un impío es alguien que actúa disimuladamente en este caso están en medio de nosotros traen su Biblia la pueden abrir pueden incluso predicar tomar la dirección de alabanza pero en realidad la palabra de Dios no la obedecen sino que se revelan con lo que está escrito y ellos hacen su propio evangelio y dicen no bueno si allí dice pero 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 y en este caso en el caso de la palabra de Dios no hay pero que valga por ejemplo yo dije la definición gente que actúa en rebelión contra las demandas de Dios contra lo que Dios ha establecido en la palabra gente infiltrada que está dentro de las iglesias un ejemplo Jesús dijo den de gracia lo que recibieron de gracia a que se refería Jesús cuando dijo den de gracia a lo que recibieron de gracia el contexto es que Jesús los había enviado a predicar a sanar a los enfermos ellos regresaron llenos de alegría los demonios se nos sujetan los enfermos se sanaron vimos milagros y Jesús le dijo si den de gracia lo que recibieron de gracia en otras palabras que es gracia un don que no te cuesta nada un regalo nadie puede llegar y decirte te regalo esto pero dame 50 mil pesos entonces no es regalo te lo está vendiendo eso es gracia entonces la salvación es por gracia las sanidades es por gracia la provisión es por gracia los dones de predicar de cantar de administrar es por gracia si o no entonces escuchen si Jesús dijo den de gracia gratis lo que recibieron gratis a quienes se les ha ocurrido ponerle precio a la entrada para oír la palabra de Dios a quien dígame a los impíos muy bien gente que se revela contra lo que Dios dijo mientras que el dijo den de gracia estos dicen no poco gratis no 200 pesos para entrar a las conferencias y como el concierto que va a haber aquí con el pastor de la alabanza aquí en el en el la plaza de toros la entrada más barata 90 pesos allá los de gallola por allá los pobres allá pero usted quiere estar cerca del artista 500 pesos le cuesta escuche bien que dice la Biblia pagar pagar por ir a ver adorar o pagar por adorar donde diantres encuentra eso en la Biblia dígame ok fíjese bien yo le estoy diciendo que la Biblia dice que entrarán encubiertamente hombres impíos que se rebelan contra lo que está escrito usted pregúntale a esa gente oye porque cobran la entrada no pues el obrer es un salario no pues que los gastos no porque no espérame donde dice donde dice que que un predicador cobre por predicar donde dice que no dice que des de gracia lo que recibiste de gracia en los Estados Unidos hay un predicador que cobra 50 mil dólares por una plática lo asombroso de esto es que llenan los estadios pero tanto el predicador con los que organizan se ponen de acuerdo imagínense si cobran 50 dólares la entrada en estadios de 50 mil 60 mil personas nada más multiplíquenle eso es de gracia hombres impíos que han entrado encubiertamente entre ustedes impíos que se rebelan contra lo que Dios ha establecido y ellos hacen sus propias reglas pero como dice el proverbio mexicano 17 mil 204 tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata ese lo inventó lo inventó Juan Diego tiene sabiduría tiene sabiduría ese ese dicho mexicano porque significa que se hace partícipe del mismo pecado el que mata la vaca como el que le agarra la pata para que el otro lo mate entonces que significa esto fíjese la analogía que estoy haciendo si usted va a la plaza de todos el progreso a ese concierto usted se está haciendo cómplice de los hombres impíos escucho porque usted va y paga por algo que debería de ser como gratuito multiplique 12 mil por un promedio de 300 pesos a donde van esos 3 millones y medio a la obra del señor si como no ja 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 a la obra del señor a los bolsillos de todos esos impíos que se meten encubiertamente que más dice estos se han metido así que convierten versículo 4 que convierten estos hombres impíos convierten en libertinaje digan libertinaje la gracia de nuestro Dios la convierten la transforman que significa libertinaje en el griego original viene de una palabra aselgeia que significa excesos escuchen convierten en excesos la gracia de Dios significa desenfreno indecencia libertinaje que implica también libertinaje sexual es decir convierten en excesos en desenfreno en indecencia en libertinaje sexual la gracia de nuestro Dios es así como hoy yo hago una pregunta de cuando acá pregunto de cuando acá el evangelio permite excesos dígame de cuando acá de cuando acá el evangelio de jesucristo permite desenfreno de cuando acá dígame de cuando acá el evangelio de cristo permite indecencias libertinaje sexual dígame alguien me puede decir de cuando acá en donde entró eso como entra eso por por hombres impíos que entran encubiertamente a la iglesia por eso Judas dice tengo urgencia de escribirles es urgente necesitan saber que hay hombres hay algunos que entran encubiertamente disimuladamente por los lados y es necesario que ustedes peleen cara a cara con ellos y defiendan las verdades del evangelio tiene sentido para ustedes de cuando acá un pastor le puede decir a una de sus ovejas mira güera como tú eres del ambiente artístico pues te doy permiso que enseñes un poquito más de cuando acá al buen entendedor pocas palabras la veracruzana que en una entrevista le dijeron oye vuelves al ambiente artístico si oye pues hoy te vemos como antes ay es que el pastor que tengo me deja enseñar un poquito más pregunto quien es ese tipo que se cree de cuando acá ese tipo ha sido autorizado para decirle a la veracruzana que puede enseñar los chamorros o que puede enseñar sus pechos díganme de cuando acá el evangelio de Jesús da esas concesiones pues esos son los que convierten en libertinaje la gracia de nuestro señor Jesucristo de cuando acá escúcheme bien la biblia da concesiones a un homosexual para que predique y siga practicando la homosexualidad díganme de cuando acá el evangelio permite el matrimonio entre homosexuales donde entró esa concesión el evangelio es eterno según apocalipsis el evangelio eterno es incambiable inalterable el evangelio es inalterable pero hoy estamos en un pragmatismo que ya no sabemos pensamientos de todos lados y lo peor y esa es la advertencia hombres impíos han entrado en la iglesia que se disfrazan como apóstoles de Jesucristo tienen apariencia de piedad pero niegan su eficacia estos han tomado la piedad como fuente de ganancia apártate de los tales timoteo enséñales a las ovejas que se cuiden porque estos han entrado encubiertamente dice judas estos hombres han convertido el libertinaje en exceso en desenfreno en indecencia quien dice que su pecado no los alcanzará uno de ellos lo acaban de entrevistar no hace mucho en la televisión y en otros medios y le preguntaron oye pero pues ustedes no no hablan del pecado de que Dios no, no, no Dios es amor ah pues ¿cuántos saben que Dios es amor? que aborrece el pecado entonces ¿cómo la gente va a entender que es pecadora si no se le dice que son pecadores? dígame no, pero Dios es amor no, no Dios es amor Dios es amor si Dios es amor pero también es un Dios de justicia y la violación a la ley tiene que haber castigo de parte de Dios si Dios no castigara el pecado todavía ¿sabe cómo sería el reino de Dios? como son muchos países y entre ellos el nuestro ¿saben qué es lo que se queja la gente de los países? que hay impunidad el secuestrador secuestra, mata, roba y no le hace nada el asesino el narcotraficante los políticos hacen un robadero y no se les aplica la ley la Biblia dice que el efecto de la justicia es paz ¿por qué la gente no va y denuncia que lo asaltaron en la esquina? ¿para qué? si apenas salgo y ya está el ladrón afuera dicen entonces hay una desesperación y como consecuencia hay una anarquía hay un caos ya no sabes si cuidarte de los policías o de los ya no sabes están coaludidos ¿por qué? porque no se aplica la justicia porque los abogados se coluden con los delincuentes con los diputados hacen las leyes para que ellos queden inmunes y este mundo es un caos ahora imagínense Dios no aplicando la ley si imaginan el reino de Dios ustedes pueden siquiera imaginarse algo así la paga del pecado sigue siendo muerte y a los hijos de Dios cuando pecamos Dios nos disciplina ¿qué hijo es aquel que su padre no disciplina? cuanto más Dios a los que son sus hijos y si se os deja sin disciplina entonces sois bastardos y no hijos y hablamos de eso bastante entonces Dios tiene que seguir disciplinando cuando nosotros fallamos pecamos nos arrepentimos pero el Señor da disciplina ¿si o no? si Dios nos deja sin disciplina imagínense imagínense se pueden imaginar a Dios diciendo pues hagan lo que les dé su gana es más vénganse acá al cielo vamos a hacer un reventón acá arriba ni pensarlo no hay manera de pensar una cosa así ¿verdad que no? entonces cuando no se aplica la justicia hay anarquía cuando no se aplica la disciplina en la iglesia hay anarquía en la iglesia no se si me estoy explicando y es por eso que vemos pastores que andan en adulterio que son ladrones mentirosos directores de alabanza cantantes hombres y mujeres que son homosexuales o lesbianas predicando cantando y no les hacen nada porque Dios es amor quien no peca ¿de cuando acaba el evangelio y de esas concesiones hermanos? lo que dice el evangelio lo que dice la palabra de Dios es si alguno es sorprendido en alguna falta no dice que lo desechen dice restáurenlo y es como uno que tuvo un accidente se fracturó y tiene que estar acostado siendo rehabilitado el cristiano que cae en un pecado no debe ser desechado debe de ser sentado allí para que sea restaurado ministrado consolado aconsejado pero no no se le puede tapar ay es que si decimos ay va a ser una bomba y los y va a dañar mucho la iglesia de Cristo escuchen bien daña más que ellos sigan ministrando a que se les siente allí y cállese y aguántese y no me cante y no me profetice y no me predique hasta que usted esté restaurado y de eso van a pasar unos cuantos añitos eso es lo que dice la Biblia eso es lo que dice el evangelio pero eso convierte en el libertinaje la gracia ve que es más dañino legalismo o libertinaje los dos por lo tanto no es la voluntad de Dios que los cristianos estemos en ninguno de estos extremos y eso es lo que llevamos estudiando casi todo el año bueno ya unos seis cinco o seis meses y todavía apenas vamos en el quinceavo no sé cuánto vamos a más sobre el tema que más dice convierte en la gracia el libertinaje en la gracia y niegan a Dios el único soberano y a nuestro señor Jesucristo que significa que niegan a Dios al único soberano que es soberano que significa que Dios es soberano soberano significa que él no le da cuentas a nadie que él no le pide permiso a nadie que él no le pide opinión a nadie eso significa soberano que él se gobierna a sí mismo Dios es soberano bueno que dice que hacen estos hombres niegan al único Dios soberano ok Dios como soberano dice las reglas yo las pongo no ustedes donde están las reglas de Dios donde están los mandamientos de Dios no las sugerencias de Dios los mandamientos de Dios donde están en este libro háganle todos así en la vida para que vean que la trajeron pero no su hermano están ahí el rey soberano el Dios soberano es el que dicta las reglas a Moisés le dijo mira el tabernáculo lo vas a hacer así de tales medidas ni un centímetro más ni un centímetro menos a Noé le dijo el arca me lo vas a hacer de tales medidas hasta la altura anchura longitud y Noé lo hizo tal y como Jehová le dijo y el tabernáculo fue hecho por Moisés tal y como Dios le dijo y Pablo le dice a Timoteo mira Timoteo entre tanto que voy a verte te escribo para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente columna y baluarte de la verdad que es la iglesia la columna y el baluarte de la verdad pero si en esa iglesia se mete gente y aún llega hasta los púlpitos y enseña tontería y media que va a pasar con la iglesia se va a corromper que es lo que desgraciadamente hoy estamos viendo porque estos niegan al soberano que estableció sus demandas sus leyes sus principios y no sólo al soberano dios al padre sino también niegan a quien a nuestro señor jesucristo que significa que niegan a nuestro señor jesucristo el texto significa esto cristo pagó por nuestros pecados pagó un alto precio soportó todo hermanos si todo lo indecible la película de la pasión de cristo se quedó cortita yo tendré oportunidad en alguna ocasión de enseñarles sobre isaías 53 tomando el texto hebreo para exponérselos y nos vamos a dar cuenta de que esa película que nos impactó a muchos no tiene ni el 30 40% de la realidad de lo que hicieron con jesús porque en el texto hebreo significa que a jesús lo dejaron como una masa sanguinolenta sin forma no sabían cual era la cabeza era una masa sanguinolenta entiende eso se quedó corta la película escúcheme bien todo eso jesús lo sufrió y lo padeció para vencer a satanás en la cruz para librarnos de nuestros pecados y estos tipos se atreven a negar a jesucristo como es que lo niegan pervirtiendo la gracia como es que la pervierten haciendo un libertinaje un desenfreno no, no pasa nada como el pseudoapóstol que les mencioné yo puedo salir ahorita según el enseñando de la gracia imagínense ese si es un desgraciado imagínense yo puedo salir ahorita ir con una prostituta y no pasa nada no pasa nada ustedes creen que no pasa nada eso es eso significa niegan a Dios al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo por eso hacen lo que hacen con el Evangelio estos son los que han hecho de la gran comisión que Jesús nos dejó de la gran comisión han hecho la gran comisión al buen entendedor pocas palabras han hecho el negocio de su vida esa es la gran comisión ahora mientras que Jesús les decía a los discípulos en el pasado el que no toma su cruz cada día y me sigue no puede ser mi discípulo hoy parece que nos dicen el que no tome su Cadillac cada día y me sigue no puede ser mi discípulo porque Jesús vino a hacerte rico dicen dejó su trono para venir y a darte todo si no eres rico es porque no tienes fe a ver esos porque no van y predican a Cuba o a Nicaragua porque van y les predican a los que si tienen donde la economía son más o menos buenas ¿por qué? a ver porque son unos farsantes por eso que despelucan a la gente y las ovejitas se la creen ¿qué dijo? que Dios te quiere ser rico y ahí las ovejitas ¿saben por qué el Señor nos comparó con ovejas? ¿saben que la oveja no tiene una vista muy aguda como las águilas? nos comparó con muchos animalitos para hacer analogías ¿pero por qué nos dijo ovejas? porque la oveja es la único animal en el reino animal que necesita de un pastor ¿cuándo han visto un pastor de cerdos? sin embargo las ovejas por eso dijo mis ovejas oyen mi voz y yo voy delante y ellas me siguen ¿cuántas son ovejas de Dios? ¡sígalo a Él! no se asuste no se asuste hasta brincaron es que estabas dormido hermano no te creas sígalo a Él hermano síganlo a Él ¿a quién van a seguir? mis ovejas oyen mi voz dijo Jesús pero esos niegan al Padre y a Jesús déjeme decirle Judas en este epístola los desenmascara les quita la máscara que traen de hipócritas y les dice son falsos maestros han entrado encubiertamente describe sus rasgos de carácter describe sus vicios sus excesos sus blasfemias su corrupción y también les dice cuál va a ser su fin y Judas utiliza tres casos tres episodios en la historia en la historia bíblica que fueron trágicos y los trae a mención para que los recordemos y los tengamos como ejemplo esos tres ejemplos que cita del Antiguo Testamento el apóstol Judas uno está en el versículo 5 dice más quiero recordarles ahí está más quiero recordarles no se les olvide no crean que que no pasa nada no no quiero recordarles ya que una vez lo habéis sabido que el Señor habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto Israel saliendo de Egipto después destruyó a los que no creyeron a los que habían salido por mano poderosa mano de Dios dedo de Dios y volteaban hacia atrás y decían no yo está mejor Egipto Egipto está mejor Egipto queremos los ajos las cebollas de allá porque nos traes a este desierto Moisés ellos ignoraban que después del desierto estaba una mejor tierra y Dios les decía Dios va con Moisés y le dice ¿sabes qué? tu pueblo ya me hartó así le dijo Dios a Moisés ya me hartaron y le dice mi pueblo es el tuyo pues ya me hartaron y dice ¿sabes? hazte un lado porque me los voy a fundir a todos y Moisés no espérate Señor hazte un lado no me creen están añorando lo del mundo pues que se larguen al mundo no me creen así es todo aquel que aunque venga a la iglesia oiga nunca hizo suya la palabra de Dios nunca creyó que el sacrificio de Jesús era suficiente por lo tanto no nacieron de nuevo y escucharon algo de la gracia y dijeron ah entonces puedo hacer lo que yo quiera jeje no se engañéis dice Pablo Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre sembrare eso también cosechará si alguno sembrare para la carne de su carne se dará ¿qué? corrupción no nos engañemos entonces les recuerda ese episodio y dice no se les olvide los que dudaron ¿se acuerdan de los doce espías que mandó Moisés? diez llegan y dicen no se puede y Josué y Calé si se puede mayor es el que está en nosotros Dios está con nosotros y los otros no se puede no se puede y Josué y Calé si se puede y estos diez van con el pueblo y le dicen es que no es que Dios no es cierto miren Dios y no le creen todos esos se quedaron postrados en el desierto y luego toma otro ejemplo versículo 6 y a los ángeles que no guardaron su dignidad ¿a qué ángeles se refiere? aquellos que siguieron la rebelión de Satanás en los cielos Lucifer ¿se acuerdan la rebelión de Lucifer? ¿en qué consistió la rebelión de Lucifer? en que dice Ezequiel que se consideró hermosísimo así era Dios lo hizo así es que lo que Dios hace no se mide todo lo hace bien pero Satanás dijo ¿a poco nada más Dios? yo voy a ir y a subirme al monte de Dios me sentaré junto al trono de Dios y seré semejante al altísimo ya no lo quería mirar de abajo hacia arriba ahora lo quería mirar de tú a tú tú y yo Dios somos iguales ¿cómo la ves? yo también soy hermoso y tengo poder porque era el ángel más poderoso en la creación angelical y Dios le dijo ¿sabes una cosa Satanás? yo no admito nadie junto a mí porque no hay nadie mayor que yo hay un solo Dios verdadero hay un solo Dios creador del universo no hay quien lo iguale pero este ángel quiso hacerse igual y Dios lo echó y va en su rebelión y convence a una tercera parte de los ángeles del cielo Apocalipsis 12 4 no lo busque y los convence y les promete que si los siguen a él ellos van a ser ángeles mejores y poderosos y Dios los arrojó y que dice Judas acuérdense leamos a los ángeles que no guardaron su dignidad sino que abandonaron su propia morada ¿cuál era su morada? el cielo junto a Dios los ha guardado bajo oscuridad está reservado en prisiones eternas para el juicio del gran día ¿por qué Judas trae a mención esto? si no perdonó a los ángeles no perdonó a los que no creyeron en el desierto y ejemplo número 3 versículo 7 como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas las cuales de la misma manera que aquellos ¿quiénes son aquellos? los que se meten encubiertamente fíjese habiendo fornicado y ido en pos de vicios contra naturaleza fueron puestos por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno ¿por qué Dios destruyó Sodoma y Gomorra? por la perversión sexual en la que habían caído homosexualismo lesbianismo perversiones de tipo sexual entonces fíjate lo que hace Judas yo tengo una urgencia de escribirles a que les animo a que luchen cara a cara contra el enemigo contra el lobo contra el mismo demonio y sus huestes hombres impíos malos que se rebelan contra lo que Dios ha dicho estos han entrado encubiertamente estos convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al soberano Dios y a Jesucristo que murió por todos estos dice quiero recordarles que si aquellos que se rebelaron contra Dios y no creyeron quedaron postrados en el desierto los ángeles que se rebelaron contra Dios fueron arrojados del cielo y les está reservada prisiones eternas y de Sodoma y Gomorra no se les olvide eso es lo que está diciendo Judas no se les olvide que por su perversión sexual Dios destruyó esa ciudad estos tres ejemplos pues Judas los toma del antiguo testamento para recordarnos e ilustrar lo que estos tipos pueden hacer ahora en el versículo 8 fíjate lo que dice pone todos estos ejemplos y dice no obstante significa a pesar de todo esto de la misma manera también estos soñadores ¿cuáles? ¿quiénes son estos soñadores? los del versículo 3 y 4 ¿estamos? no obstante a pesar de todo lo que les estamos diciendo y de lo que ya saben estos de la misma manera estos soñadores dice ¿qué hacen? hacen tres cosas estos soñadores fíjate de sueños carnales de sueños corrompidos cenaron tacos echados a perder fíjate lo que hacen estos soñadores hacen tres cosas número uno mancillan la carne mancillar en el griego significa corromper habla de una corrupción moral de pensamientos y una corrupción de conducta por lo tanto que involucra el libertinaje sexual entonces mancillan la carne corrompen la moral los pensamientos con argumentos torcidos tal y como lo hizo Satanás cuando le dijo a Jesús tírate al vacío está escrito que Dios va a mandar sus ángeles y no te va a pasar nada Satanás torciendo la mismísima palabra de Dios y Jesús le reprende le responde escrito está Satanás no tentarás al Señor tu Dios ¿qué significa eso? que Satanás va a querer torcernos la palabra de Dios que hombres impíos que van a torcer la palabra de Dios por eso dice Judas que peleemos ardientemente por la fe por las verdades del evangelio que son incambiables ¿están entendiendo amados santos de Dios? nacidos de nuevo ¿qué más hacen? uno mancillan la carne dos rechazan la autoridad la autoridad ¿de quién? pues de Dios el soberano y de Jesucristo y de lo que Él ha establecido en su palabra ¿qué más? blasfeman ¿qué significa? que hablan con desprecio de Dios y de la gracia censuran la santidad pero no no lo dicen así abiertamente no lo dicen no, 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 no acuérdense que entran encubiertamente tienen apariencia de piedad y usan su Biblia como desodorante y lo traen así pero nada más la traen de puro para disimular significa que blasfeman que ellos censuran con sus hechos lo que hizo Cristo en la cruz los legalistas dicen no, 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 no el legalismo y el bautismo no, no, no el legalismo y las buenas obras no, no, no la Biblia y el G12 no, no, no la Biblia y el 40 días con propósito y ya es una mezcolanza y el libertino dice no, no, no vamos a darle vuelo y la hacha pues ya somos salvos no pasa nada dicen no entonces blasfeman ¿qué más? finalmente en el versículo 10 fíjate lo que dice de Judas dice pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen ¿cómo van a conocer la santidad si no si no son santos? si no han nacido de nuevo alguien me hacía una observación que yo nunca la había hecho de uno de los cantantes más conocidos en el cristianismo de los más audaces ninguna de sus canciones habla de santidad me estaba diciendo hace rato alguien de aquí yo le dije ay yo nunca no había dice observa todos sus cantos ninguna habla de santidad ¿por qué será? ¿qué? 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 yo nunca lo había visto así qué interesante ¿no? ¿por qué será? blasfeman de cuantas cosas no conocen y a las que por naturaleza conocen se corrompen como animales no lo digo yo porque luego me dicen ese chuy habla muy no es la biblia yo nada más estoy repitiendo el evangelio eterno eso es todo y es eterno porque ya tengo dos horas predicando se corrompen como animales irracionales fíjate el versículo 10 hay de ellos ese hay es de dolor hay de ellos porque han seguido el camino de Caín ¿cuál fue el camino de Caín? ¿quién fue Caín? ¿qué hizo Caín? mató a su hermano ¿por qué lo mató? por envidia ¿por qué lo envidió? porque Abel tomó del ganado que él pastoreaba ovejas tomó una ovejita blanca la más gordita la más bonita la sacrificó y se la ofreció a Dios y Dios vio que tenía fe porque ya estaba hablando y tipificando y profetizando del Cordero de Dios que había de venir que quita el pecado del mundo y Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y dijo este tiene fe la fe que salva y el otro trajo obras de la carne ¿se acuerdan? fruto de la tierra y le dijo quítate con tu ofrenda yo de la carne no recibo nada y se ensañó Caín y fue y mató a su hermano Abel siguieron el camino de Caín ¿qué es lo que hace esta gente? yo tengo un mensaje que se llama los asesinos de la fe matan destruyen aquel que quiere caminar con Dios ¿qué más dice? siguieron el camino de Caín y escuche y se lanzaron por lucro en el error de Balaam ¿cuál fue el error de Balaam? recibir una paga por profetizar háganme favor el lucro de Balaam el lucro de Balaam está en la orden del día y nadie dice nada por lucro caen en el error por lucro en el error de Balaam ¿qué dice la Biblia que hizo Balaam? un error y finalmente dice y perecieron en la contradicción de Coré la contradicción la rebelión de Coré que dijo ¿sabes qué Moisés Aarón ya estoy hasta el copete de ustedes ¿eh? ¿a poco nada más Dios habla por ustedes? también Jehová habla por nosotros ya no les aguanto y va el Coré y entre el pueblo siempre siempre va a haber gente igual porque todo se da conforme a su naturaleza ¿no? yo les decía ¿con quién se juntan los puerquitos? los puerquitos los patos con los patos las hormigas con las hormigas los homosexuales con los homosexuales los ladrones con los ladrones sí o no los futbolistas con los futbolistas las chivas les van las chivas todo es conforme a su género fíjense entonces va a Coré al pueblo y les dice ¿saben qué? estoy harto de Moisés ¿quién me sigue? y siempre va a haber una respuesta porque siempre va a haber gente rebelde esa es su naturaleza de ellos no la han cambiado no han nacido de nuevo y se agarró como a doscientos cincuenta de los varones de Israel y se pararon enfrente de Moisés ya nos caíste gordo ya no queremos nada contigo ¡ah no! dice Moisés y Dios le dice a Moisés hazte un lado porque los voy a fundir y en ese sí se hizo un lado Moisés y órale y que se abra la tierra y se los traga a todos fíjate no obstante estos siguen haciendo estas cosas o sea que son implacables no dan cuartel y finalmente hay seis metáforas es rápido esto para describir a estos corruptos Judas los usa estas metáforas en el versículo 12 dice estos son manchas en vuestros agapes vuestros agapes son vuestras reuniones como esta son manchas esta palabra manchas viene del griego espilas que significa peligros ocultos pero da a entender que son rocas que están a muy poca profundidad rocas peligrosas que pueden hacer naufragar un barco esa es la idea que da la palabra espilas que se tradujo por manchas en otras palabras estos son personas peligrosas ¿cómo son? personas peligrosas algunos de ustedes han ido una vez al mar anda allí caminando en lo bajito y de repente se tropieza con unos arrecifes y unas rocas ¿alguien le ha pasado? ¿duele? una vez a mí me pasó y al querer sostenerme me caigo así miren caí y estaban casi a flor de la miren todo todo tasajeado parecía yo profeta de balán todo tasajeado así todo en sangre y yo dije ¡ay! ardía hermanos horripilante me acuerdo que duen iba en esa andábamos allá por manzanillo buceando pescando me dice ¿qué te hiciste? ¿entraste en sacrificio? ¿qué? me caí aquí con el agua salada me ardía hermanos ustedes no saben todo así los pies peligros ocultos así son estos tipos hermanos manchas que se apacientan a sí mismos que la hacen como si fueran pastores pero el pastor apacienta a las ovejas les da de comer las cuida las alimenta las protege pero estos no hacen eso se apacientan a sí mismos dice aquí fíjate lo que dice en el versículo 12 nubes sin agua llevados para acá para allá por los vientos nubes que prometen lluvia de bendición si tú los sigues a ellos pero al final son incapaces de soltar una gotita de agua son miren la lluvia es una bendición porque hace reverdecer la tierra es una bendición el agua que cae del cielo que las nubes lleguen cargadas los campesinos dicen ay gracias a Dios y acá en la ciudad decimos que no llueva porque todo se inunda pero la lluvia en la Biblia es bendición y la bendición de la lluvia viene las nubes vienen cargadas de esa bendición pues estos dice que son nubes sin agua prometen bendición si tú les mandas y pactas con ellos pero como no pueden dar bendición a nadie por eso es que son nubes sin agua son los que exigen diezmos y ellos no dan diezmos son los que exigen sométase aquí yo mando y ellos no se someten a nadie esos son las nubes sin agua pregúntenle si alguna vez tiene una oportunidad de pedirle un autógrafo a esos cantantes pregúntenles quien es tu pastor donde te reúnes y vas a ver lo que te dicen este bueno yo soy de todos yo soy del Señor mi iglesia es todos lugares cállese payaso necesita estar sujeto aquí si tú cometes una tontería a quien a quien se le va a pedir cuentas y eso va de rebote para algunos que andan de iglesia en iglesia a los que andan así yo no me hago responsable hacen su rollo no pero también voy acá y también voy acá pues también ve allá y también ve allá no podemos andar así nubes sin agua que más árboles otoñales como son los árboles en otoño sin hojas sin fruto se quedan pelones pero llega la primavera y vuelven a salir las hojas se han fijado porque tienen vida pero estos dice son árboles otoñales sin hojas todos pelones pero luego añade sin fruto sin fruto de Dios sin fruto de los rasgos del carácter de Jesús dos veces muertos y desarraigados que significa dos veces muertos en primera instancia no significa que nacieron de nuevo se rebelaron y perdieron su salvación porque no está hablando de salvación está hablando de gente que no es nacida de nuevo de gente mala que se cuela en la iglesia entonces si no son salvos como van a perder la salvación que significa dos veces muertos significa no se cuantos han visto un bosque y en medio un árbol seco ¿han visto eso? es muy común nos vemos en los parques también alrededor verdes los árboles y de pronto ves uno y dice ¿y ese? está todo seco sin hojas está muerto entonces cuando lo sacan desde la raíz lo desarraigan eso significa dos veces muerto en este pasaje ¿qué más dice? árboles secos muertos sin la vida de Dios arrancados de raíz fieras ondas del mar estoy en el versículo 13 fieras ondas olas del mar que espuman eso espuman significa arrojan su propia vergüenza vergüenza es desgracias escuchen bien ¿qué significa? la vida corrupta inmoral de estas personas es comparada a las olas furiosas del mar que arrojan a la orilla ¿cuántos han ido al mar? ¿cuántos en la mañana se han levantado así tempranito y van a la orilla del mar? ¿qué encuentran a la orilla del mar? todas las mañanas pura basura ¿si o no? pura basura cuando alguien se ahoga 20 kilómetros allá adentro llega un momento en que aparece en la playa porque todo lo desechable toda la basura el mar se purifica a sí mismo por medio del movimiento y las olas sacan todo lo malo ya después uno tiene que andar limpiando el municipio anda ahí limpiando fíjate lo que dice aquí hace una analogía estos son como las ondas del mar que espuman arrojan su propia basura no hay otra cosa que puedan sacar y arrojar de entre ellos mismos si no es basura esos son los que han convertido en libertinaje la gracia de nuestro Señor Jesucristo finalmente dice estrellas errantes aquí termino estrellas del griego aster de donde se deriva asteroide un asteroide es un cuerpo opaco sin luz propia es un cuerpo que viaja sin rumbo alrededor del universo andan perdidos que paso hay un asteroide y esos cuerpos opacos no tienen luz en sí misma en sí mismos a diferencia de las estrellas que están fijas se fijan que están fijas las estrellas se acuerdan en la escuela que nos enseñaron que las estrellas tienen luz propia la luna no es una estrella es un planeta que no tiene luz propia lo que vemos que se ve así iluminada es el reflejo del sol pero las estrellas tienen luz propia pero estos tipos son opacos no tienen la luz de Jesús ¿cuántos son estrellas aquí? en el buen sentido no las estrellas que andan ahí cantando que tienen la luz de Jesús que brillan la luz de Jesús y que están estables porque una estrella que tiene luz propia está estable pregunto ¿en dónde está en la Biblia el ministerio errante de los cantantes cristianos? ¿alguien puede enseñarme un solo versículo? a ver esos que son bien picudos para la Biblia alguien me puede decir mira aquí aquí dice que que San Pablo viajaba haciendo conciertos a todos los países no existe eso en la Biblia hermanos no existe eso en la Biblia ¿por qué dice estrellas errantes? porque andan sin rumbo para todos lados opacos así hay muchos que se dicen ministros de Dios por otro lado hay ministerios como evangelista y apóstol que si son ministerios itinerantes pero no son ministerios que se venden sino son ministerios que van y edifican la iglesia ¿me entienden? estos tienen que viajar ciertamente para comunicar las verdades del evangelio y la solidez del evangelio pero nada que ver con estos estrellas errantes y cuerpos opacos nada que ver ¿por qué? termino con esto ya dice a estos les está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas y termino con una pregunta es o con una afirmación mejor dicho es imposible que un nacido de nuevo que un hijo de Dios se esconda detrás de la gracia para hacer lo que quiera para seguir viviendo en el pecado y en la inmundicia es imposible que un nacido de nuevo piense de esa manera no puede ser porque el nacido de nuevo dice el nacido de la carne carne es lo nacido del espíritu espíritu es somos hijos de Dios por adopción se nos ha dado la nueva naturaleza y esa nueva naturaleza siempre tiende hacia Dios no es cierto y cuando pecamos díganos si no es cierto santos de Dios a poco no nos duele nos sentimos mal de haber fallado esa es prueba de que eres hijo de Dios nacido de nuevo y si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonarnos pero que se entienda no es ni para legalismo ni para un libertinaje de la gracia es precisamente para todo lo contrario para entender que fue por gracia que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir y que por gracia seguimos en pie y que por gracia nos has dado todo y que por gracia y eso va a provocar en nosotros cuando lo entendamos en su balance y equilibrio un temor de Dios que te va a llevar ¿sabes a donde? a la santidad y de eso les voy a hablar el próximo domingo oremos Señor te damos gracias es hermosa tu palabra a veces es fuerte dura pero no podemos esquivarla Señor se nos instruye a contender a pelear cara a cara contra los falsos contra los abusadores de la gracia a defender ardientemente apasionadamente las verdades del Evangelio la pureza del Evangelio lo más que podamos Señor sin irnos ni a izquierda ni a derecha caminando en el equilibrio de Dios sin excesos todo en el balance de Dios todo el consejo de Dios Señor yo te pido que derrame sobre nosotros un espíritu de discernimiento para poderle ver el rostro al lobo para poderle ver el disfraz y todos aquellos que pervierten la gracia de nuestro Señor Jesucristo sean expuestos por la predicación del Evangelio estos son los que se enojan cuando oyen esto porque el que es hijo de Dios dice amén a esto pero los otros no se enojan porque están siendo descubiertos de su disfraz en el nombre de Jesús Señor yo te pido que derrames tu temor sobre nosotros que sea nuestro tesoro porque caminando en el temor de Dios nosotros hemos avanzado mucho en el reino de Dios porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría y el temor de Dios nos llevará a la santidad no al legalismo ni al libertinaje sino a la santidad llévanos en ese camino Señor a esta congregación en el nombre de Jesús póngase de pie levante las manos a Dios nada más vamos a darle gracias por la salvación que nos ha sido dada es un regalo de Dios levante sus manos a Dios si usted quiere por supuesto no esto no es una obligación nada más la Biblia dice el Salmo alzad vuestras manos por eso de ahí nosotros podemos decir alcen vuestras manos a Dios Señor gracias gracias por la salvación que nos ha sido regalada no pagamos no hicimos nada no podemos forzar a nadie a que siga guardedías ceremonias pero tampoco por otro lado podemos decir no te preocupes no pasa nada sigue con tu adulterio sigue con tus tranzas no tampoco la salvación es algo que costó tanto 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 que no podemos contaminarla ni menospreciar la gracia de Dios Señor derrama más y más gracias sobre tus hijos que caminan contigo te lo pido en el nombre de Jesús Jesucristo hermanos es el mismo de ayer de hoy y por siempre Amén que Dios los bendiga gracias gracias Señor aplausos 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 gracias gracias